Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella jamás escuchada Eres el frío y el calor Eres el miedo al valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eres pregunta y respuesta, mi oforia y mi calma Eres tu bella sonrisa, la rima y el alma Eres el frío y el calor Mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones Eres el cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eres el cielo en el que flotan corazones Si me gustas y no te imaginas cuánto, cuánto Si me gustas y supieras desde cuándo y cuándo Has quedado en mí desde aquel instante Solo tú y yo, lo único importante Es aquello que yo veo en ti Algo grande, Maris Linda, no puedes ser más linda Solo dime que sí, no me digas que no Linda, que no hay nada de amor Eres todo lo que siempre soñé Eres linda, la vez como tú Eres todo aquello que yo siempre busqué Eres linda, la más linda amor Eres linda Eres linda, la más linda amor Todo lo que quieras lo podrás alcanzar O-oh-oh, o-oh, 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 o-oh. Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Esta canción va siempre contigo Bye, 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 abriendo caminos Este es el momento de ser lo que sientes Con formas y tiempos porque eres valiente Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo Siempre Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, para deslumbrar En busca de tu sueño Tienes el valor y vas a volar Siempre vas a recordar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!